A veces pienso en dejarlo, pero otras ya no Cambiaré de opinión, sé que no es bueno ni sano Pero yo estoy peor, aunque piensen que no Y si es verdad que la pasión se disparó gracias a lo que una noche tomamos Paso de darle la razón, pero así se la mata Que todo sea probar 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 Viste la ocasión de robarme el corazón, pero a ti te gusta el alto Sube el tequila y vámonos a la isla del amor, donde yo seré tu tentación Me vestiré como quiera, pantalón de cebra, camiseta de tigretón Me cambiaría de acera por tu pierna, nena, no hace falta una relación Suena bien suave, cógelo grave A mí no me grave, no, a mí no me faltes Suena bien suave, cógelo grave, cógelo A mí no me grave, no, no, a mí no me faltes Y si es verdad que la pasión se disparó gracias a lo que una noche tomamos Paso de darle la razón, pero así se la mata Que todo sea probar Que todo sea probar Que todo sea probar Que todo sea probar Baja la manita derecha Sube la manita y quiera Cércate cuelito para atrás Mueve lo que te quede Baja la manita derecha Sube la manita y quiera Cércate cuelito para atrás Mueve lo que te quede Todo se va a probar Mueve lo que te quede